El ATA Luchados en la cruna de este movimiento Escribiendo los salmos de nuestro testamento Enfocados desde los estados A los pultos bravos todos los cinco condados Realizando lo que de pequeños habíamos soñado Inspiraos por películas de los antepasados 527 represent Worldwide El ATA en New York con Ali A.K.A. Mind One time for the man one time We still live with the Bruce Lee's and Ryan Trace en el profundo invadiendo los proyectos Davinos colombianos siempre con el mismo acento De la capital del mundo pa' directo Directo de los bancos bogotanos a los bloques de proyectos De la calle a la cancha, esta historia no se mancha Sigue con su ropa ancha este mestizo de Soacha Sigue la marcha, la lucha, los anhelos La frente no se agacha y más si hay tantos rascacielos Es plácido hablar de conceptos y demás Y más mágico hablar en los proyectos de NAS ATA de la etnia, Ali de Bogotá No vinimos a hacer peñas solo a hablar nuestra verdad Al señor rap, vinimos a brindarle ofrendas Esto es hardcore pa' hay que estar pa' que lo entiendas Hay ladinos que dijeron no more lies Y encontraron su camino en Jackson Heights Esto es nieve en el suelo, trenes en el cielo Te hace escucho, trabajando mucho y viviendo al vuelo Esto es NYCB, cuna del poder Amo mi DC, pero aquí espero volver La capital del mundo pa' directo Directo de los brands bogotanos A los bloques de proyectos Un mensaje muy profundo invadiendo los proyectos Los latinos colombianos siempre con el mismo acento Una unión, una alianza alzando la bandera tricolor Se siente la fraganza en Nueva York Un golpe de estado contra el embajador Somos la cara de Colombia en el exterior Somos los sueños forjados del barrio bajo Dos sureños dedicados por años a este trabajo Trabajo que viste y no creíste ni en el léxico Porque fue solo un chiste hasta que el chiste tuvo éxito Un чем comida, iba a la Central semestre beso a cualquier eternidad